En Segunda Andaluza, Cádiz, el Club Deportivo San Bernardo se desplazó el sábado a domicilio del Club Deportivo Gédula, contra el que perdió por 4-2. Tras el varapalo, el Sanber ha bajado hasta el sexto puesto de la clasificación general y se mantiene con los 29 puntos previos al encuentro en arcos. El próximo fin de semana, los de Tobali se miden en el Alberto Umbría al Club Deportivo Rivera. En cuanto a la tercera andaluza, el Club Deportivo Guadiaro, que venía de ganar al San Fernando por un 2-0 jugado en casa en la jornada anterior, ha vuelto a demostrar este domingo su valía en el campo de la Unión, venciendo por un 2-1 al torno 2009. Los de Mena siguen en segundo puesto con 47 puntos y se medirán ahora con el Unión Deportiva Tarifa a domicilio. Por su parte, el Atlético San Roque, que empató ante la espera en la vigésimo primera jornada, se desplazaba este domingo al campo de la bodega de Bejer de la Frontera para enfrentarse al Club Deportivo Bejer Balompié, quien le atestó un 5-1. Tras el infortunio del equipo de los Olivillos esta semana, bajaba uno a la décima cuarta posición rozando el descenso con 18 puntos. El Atlético se medirá el próximo fin de semana con el Ubrique Unión Deportiva, esperando poder sumar y alejarse de la zona de peligro. ¡Gracias!